Amigos bien, nosotros hoy tenemos el honor de entrevistar a Jessy Delgado quien nos va a presentar a su marca bruja, pero antes le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube Vida de Nosotros, que le den like a nuestra página de facebook Vida de Nosotros y a nuestra cuenta de instagram Día de Nosotros 1. A continuación la entrevista a Jessy Delgado. Amigos bien, nosotros aquí estamos con Jessy Delgado. Gracias Jessy por estar con nosotros en Vida de Nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y regresando un poquito a casa. Es parte del equipo de Vida de Nosotros. Pero hoy como tal vamos a hablar un poquito más de lo que tú ofreces, ¿verdad? Para la marca bruja. Así cuéntanos Jessy, ¿de qué trata? Bruja es una mujer empoderada, es una mujer libre, una mujer que sabe lo que quiere, que no se conforma con menos. Y normalmente cuando una mujer es así, los hombres dicen que somos unas brujas y que somos unas malcriadas. Pues mira, ¿sabes qué? Sí somos brujas. Y sí estamos empoderadas y sí sabemos lo que queremos y no nos vamos a conformar con menos. Y de ahí surge el nombre de mi línea de joyería que comenzó, comencé como artesana, fui artesana 27 años y todavía mi corazón sigue ahí. Pero ahora estoy incursionando en el mundo de la moda. Ok, eso es una nueva etapa. ¿Y dónde consiguen la marca bruja? Vamos a empezar por el fin al principio. Pues mira, marca la bruja ahora mismo solo está online, como estamos todos. En Facebook es la bruja Jessy, en Instagram es también bruja Jessy, perdón, en Facebook es Jessy la bruja. Y en Instagram es al revés, bruja Jessy. Y ahí van a conseguir todos los modelos y todas las ofertas, hago muchas ofertas especiales, así que ahí me pueden conseguir. ¿Y de dónde surge esto Jessy? O sea, cuéntanos tu historia. Pues mira, estuve 27 años como artesana, estaba pues de festival en festival y ahora con lo del COVID, pues vi la oportunidad, no la necesidad, la oportunidad de reinventarme, de aplicar estrategias que conocía pero que no había aplicado porque en las ferias pues la cosa es bien diferente. Aprender a hacer videos, porque yo siempre estaba al otro lado de la cámara, pero ahora estoy aprendiendo, ay, me he vuelto hasta tecnológica. Y sí, porque, pero lo vi como una oportunidad de crecimiento y gracias a Dios pues me llegaron muy buenas ofertas, pero tenía que elegir si iba a continuar como artesana porque al utilizar, hay una diferencia entre artesanía y diseño o bisutería. En donde tú, en las artesanías, todo tiene que ser natural, cristales de playa, madera, y en el mundo del diseño pues tenía que trabajar con cuarsos, con cristales, y lo vi como un reto y una oportunidad para mí. Y cuando, o sea, pero yo vengo escuchando a Marca Bruja, nosotros comenzamos a hablar de esto ya hace tiempo ya, o sea, esto no es nuevo. Sí, estaba, como que no me atrevía, como que sí, como que no. La verdad es que tenía mucho trabajo también y la cantidad de horas, pero más que nada el miedo, y sobre todo el miedo a la tecnología. Porque no, a mí las redes sociales, yo decía, es que eso no es lo mío, eso no es lo mío. Pues mira, la vida me obligó. Y aquí estoy y me alegro de haberme atrevido por fin, porque ya Bruja lleva casi, Bruja como marca lleva dos años y no lo había lanzado así grandemente. Yo sé que tú tienes tus seguidores, porque lo veo cuando cada vez pones algo en Facebook, pero uno puede ver las estadísticas y veo que hay movimiento. O sea, que sí, tú tienes un público que te sigue con la marca. Sí, y quería, yo quería alejarme, quería, cuando comencé quería como que fuera Bruja nada más. Y me di cuenta de que, de que esta cara tiene que estar, porque si no, no. Así que, y agradecida, agradecida. Entonces, ¿hacia dónde va tu negocio, Jessy? Pues mira, ya estamos en Estados Unidos y, no sé, hasta donde Dios quiera. Yo solo sé que me estoy disfrutando mucho el proceso. En un principio, lo que yo quería era vender al por mayor. Eso no es lo que está pasando. Pero estoy dejando que el público me diga qué quiere, qué necesita de mí. Y me lo estoy disfrutando muchísimo porque estoy abierta a todas las posibilidades. Pero vamos en grande. Eso sí lo sé. Jessy, ¿y qué te lleva a esto? O sea, ¿cuál es tu preparación? O esto es simplemente, ¿de dónde surge este conocimiento? Bueno, yo vengo de familia, mi papá era artesano. Mi papá trabajaba con semillas. Yo estudié arte y estudié filosofía. Pero lo que yo hice toda la vida fue bailar. Yo bailé muchos, muchos años. Me retiré a los 32. Y entonces ahí, cuando a mí diagnostican a mi hijo menor autista, que decido entonces quedarme en casa y solamente trabajar los fines de semana, para entonces la semana, pues todo lo que era terapia, doctores, etcétera, etcétera, yo tener el tiempo. Pero tenía que mantener a mi familia. Así que tomé la artesanía como una posibilidad seria. Gracias al Señor, crié a mis hijos. Ya todos son profesionales. Pero el arte ha sido parte de mi vida desde muy pequeña. Pero sí estudié. También hay que tomar clases de negocios, ese tipo de cosas también. Entonces, ¿y qué hace Bruja Extinta a las demás? Bruja primero, mis diseños son mis diseños. Y mucha gente me conoce ya porque esas son las pulseras de Jessy, esas son las pantallas de Jessy. Así que eso lo hace distinto. Lo hace distinto el hecho de que tienes una buena calidad, pero a un precio bien accesible. Porque a nosotros nos gusta mucho y nos pueden cambiar mucho. Así que tenemos un precio bien accesible que todo el mundo puede tener sin perder la calidad. ¿Y qué es lo que más te compran? Yo siempre fui la reina de las pantallas. Pero, siempre. Pero, en estos últimos meses ha sido la época de las pulseras. Todo ha sido pulseras, 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 pulseras. Y vuelvo y te digo, he cambiado, he incursionado en cosas que la verdad es que nunca ni siquiera había pensado. O sea, que básicamente es como la moda, ¿no? Es por temporada y lo vas adaptando según la temporada que vaya. Sí, eso es uno de los retos. Por ejemplo, como artesana, yo iba este fin de semana a Luquillo y no te veía más en un año, cuando volviera a Luquillo. Cuando estamos en online y cuando es la industria de la moda, hay que estar cambiando constantemente, hay que estar trayendo cosas nuevas. Y es un reto como diseñadora porque no siempre uno tiene la musa encendida. Y así, hay algo que yo te quiero preguntar. O sea, yo sé que hay muchas personas buscando, especialmente en estos tiempos de COVID, quizás trae un ingreso, ¿verdad? Y si no, pues ya sea porque perdieron su trabajo o alguna situación económica, ¿verdad? Y quizás tengan un talento y que puedan desarrollarlo así como tú lo estás haciendo online y personalmente yendo. ¿Cómo tú das ese paso? Como tú comenzaste a decir, es que no me atrevo. ¿Cómo tuviste ese paso de decir, lo voy a hacer? ¿Qué fue lo que te convenció? Mira, yo creo que tengo ilusión, tengo ganas de hacerlo. Y eso debe ser lo que siempre debe guiar tus decisiones. Porque uno piensa en la competencia, uno piensa en que hay muchos y pues no sé si lo mío es lo suficientemente bueno. Uno piensa en todo el trabajo que va a costar y no hace nada. Pero si sientes y dices, yo de verdad tengo ganas de hacer esto. Y sigues tu corazón y sigues esa ilusión. Porque tenemos muchas voces que dicen, mira, no te metas a eso, mira, eso es muy inestable. Sigue tu corazón, atrévete, como me atreví yo, que no sabía ni apretar un botón en la computadora. Y dije, bueno, pues dale, porque explosivos no tienes. Y si no funciona, pues tuviste la experiencia, tuviste el buen momento, conociste gente nueva, aprendiste cosas nuevas y eso es invaluable. Pero cuando tenemos la presión de que necesitamos económicamente, vamos entonces a manejar expectativas. A manejar que no va a suceder en una semana, no va a suceder ni en un mes. Va a tomar tiempo, pero tú puedes. Si tienes esa ilusión y si tienes ese deseo, debes seguir tu corazón. Todo comienza con un sueño. Sí, sí. Muy bien, Jessy. Redes sociales que te puedan conseguir, de nuevo. Facebook, Jessy la Bruja. Y Instagram, la Bruja, Bruja Jessy. Y Jessy se escribe con C de casa. Ella también es parte y forma parte del grupo de día de nosotros que ven cuando postea cositas por ahí, así que... Sí, hay que hacer un, un, una encuesta. A ver qué quiere el público. Para ver si regresamos con alguito por ahí y hacemos algo bien chévere. Muy bien, Jessy. Pues, sabes que, de nuevo, yo siempre, yo encantado que tú formes parte del equipo de día de nosotros. Gracias. Me encanta lo que hace. Yo creo que esto es un concepto... Me fascina simplemente la idea de, de, de haber, o estar viendo el desarrollo de una marca crecer. Sí. Y, 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 y sé que, que esto va a ser mucho más allá que Jessy. Sí, tú sabes, porque yo sé que a la misma vez, por lo que veo, está inspirando a mucha gente. Y yo creo que esa inspiración, este, va a ayudar a otras personas, a otras mujeres a empoderarse y, y llegar a ser y cumplir sus sueños y sus deseos. Sí, es importante cuando comienzas un proyecto, no es solamente, tiene que haber un balance entre, obvio, cuánto puedo ganar, porque, pues, es el propósito, ¿no? Pero también, ¿cuánto puedo dar? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿Qué diferencia puedo hacer? Y cuando un negocio tiene un propósito, el universo te ayuda, te ayuda. Bueno, gracias, Jessy. A la orden y gracias a ustedes por, por invitarme. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro video más de Vídeo de Nosotros. Si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, te invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Si nos estás viendo por Facebook, te invitamos a que le des like a nuestra página y que compartas este video. Para aquellos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, en la parte de arriba déjale un videíto que debe ser de su interés y en la parte de abajo un enlace a nuestro canal.